Creí que eras distinta Me entregué mi vida sin ninguna condición Pero todo fue un sueño de mi alma enamorada Igual que una de tantas jugaste con mi amor Igual que una de tantas, igual que una cualquiera Jugaste con mi vida y con mi corazón Y si el corazón llora, le pido que se calle Que amores como el tuyo, se encuentran en la calle Música Igual que una de tantas, igual que una cualquiera Jugaste con mi vida y con mi corazón Y si el corazón llora, yo le pido que se calle Que amores como el tuyo, se encuentran en la calle Música Amores como el tuyo, se encuentran donde quieras Tú eres una de tantas, que amores como el tuyo Se encuentran en la calle Amores como el tuyo, se encuentran en la calle Amores como el tuyo, se encuentran en la calle